Como el dulce rabí de Galilea, con la sonrisa iluminó la infancia, y derramó de su alma la fragancia. Sobre la humilde gente de la aldea, su espíritu en el espelho aletea, su corazón palpita en nuestra estancia, y su mano a través de la distancia. La plata de la luna espolvorea, San Vicente de Pau y San Francisco, Transmigraron a su alma consagrada, a cosechar espinas en el risco. Junto a la cuna médita lo he visto, se cuajaba de estrella su mirada, cuando pedía lo imposible a Cristo. Como el dulce rabí de Galilea, con la sonrisa iluminó la infancia, y derramó de su alma la fragancia. Sobre la humilde gente de la aldea, su espíritu en el espelho aletea, su corazón palpita en nuestra estancia, y su mano a través de la distancia. La plata de la luna espolvorea, San Vicente de Pau y San Francisco, Transmigraron a su alma consagrada, a cosechar espinas en el risco. Junto a la cuna médita lo he visto, se cuajaba de estrella su mirada, cuando pedía lo imposible a Cristo.